Muy buenas a todos gente, guapa y único en mi guano en esta vez un nuevo comentario el viejito Hola guasito, ¿no es casnudo? ¿Cómo estás? Mira que tengo frío Y ves, pero, o sea, tenía frío, pero ahora ya no ¿Por qué tengo a este guasito detrás mío? A ver, aló, aló, aló Alexander guasito casnudo, mi amor, único y inigualable Ay guasito casnudo, ¿qué eres guasito? ¿Qué te he dicho? Ay mira, hola guasito, ¿cómo estás? 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 Qué bello este mes, cada vez te veo más rico guasito Ay guasito, ay pero no, empujes pa' hombre, vámonos Vamos a sacar la chucha de ese güeyo en el tiro Ya bueno, pero no me gritees guasito, ya ponele bueno Vámonos Juanito estoy bien, pégale en la pata guasito, pégale en la pata En los callos, en los callos guasito Oh, estás bien Oye Alexander, ahí viene, ahí viene, mira Ahí voy guasito, que me canso Ay guasito Oh, jajajaja Dale guasito, eso guasito, eso guasito, no, eso, llegue con tutti, no, llegue con tutti Ahí viene, ahí viene, eso, que es Sander, pégale, pégale, pégale fuerte, pégale fuerte La pata Uy guasito, hoy tenia ahí pata de vidrio guasito Uy, que genera, oh, shit Ole, que aquí no me da, oh Oh, vete Jajajaja Hopi, vámonos Ya, somos cuatro contra el guasito, no nos puede ¿Dónde chucha está mi plata? Dame la plata Uy, pero que a una altura esa pata Uy, deja de usar los hacks Toma, golpe de porro Cuidado guasito, cuidado Uy, mira Toma guasito Jajajaja Toma, toma Cuidado Cuidado A pedir mi mano viene Uy, se viene guasito Es que es la Juanita Tola Es que es la Juanita Fleta Que está bien, es que yo todo Uy, guasito Toma, no, de tofa Facilito, gente Es la primera como siempre Es la primera como siempre No, espérate Calla Ven a mí Llama Me encargaré de que ese árbol Sufra lo que tenga que sufrir Contemplen mi poder de chesca Me estoy quemando Llama Ven a mí Fuego de la firma Soy tuyo Conchuga Me fui Me seguí la chucha por mano Uy, guasito ¿Qué pasó? Uy, guasito Me quedé dormido Uy, guasito Me acabo de dormir Uy, guasito Uy, guasito Uy, guasito Uy, guasito Uy, ¿dónde chucha estoy? Uy, guasito Uy, estoy en Tornado Landia ¿Viste? Esto pasa por andar tomando, guasito Después no voy a ir Donde ando chucha Mi tío, mira Bajo por aquí Uy, bajo por aquí Uy, no No, no era por ahí Uy, espérate, espérate Toma, guasito Toma Ahí está Toma, guasito Toma, guasito Esfera de Colector de Corvalarias 3 Baja, guasito Si yo no quiero Lebelar Lebeliar A nadie, guasito No quiero lebeliar A nadie, guasito Ya con Juanita Me basta Y ustedes me dirán ¿Y Rogelio? ¿Qué es Rogelio? ¿Qué es Rogelio? ¿Qué es Rogelio, guasito? Yo no gané Con ningún Rogelio, guasito El problema está En que para allá Hay una pelea de jefe, guasito Que tenga miedo a morir Que no nazca Vámonos ¡Ah, que no vay! ¡Oh, conchela! ¡Oh, conchela! ¡Aló! ¡Aló, buenas tardes! Mira, anda bueno Que ya podemos ir a pelearle Al torio Al torio Juanita, ¿por qué me abandonas? En la peor pelea de todas ¡Oh, conchela! Nada de ¡Eh, cuidado! ¿Eres tú, Rogelio? ¡Oh, guasito, Rogelio! Lo siento Pero nunca verás cambiar de parcer ¡Oh, guasito! ¿Alguna vez fuimos colegas? ¡Oh, yo te voy! ¿Vete quién es Rogelio? Guasito, estoy alucinando ¿Estáis seguro que no hay nada para allá, guasito? Mira, ahí hay una escalera Ahí hay una escalera No sé qué una escalera Otra escalera Así que me la voy a jugar ¡Oh, guasito! No era por ahí ¡Oh! ¡Oh, guasito! ¡Oh, guasito! ¡Oh, guasito! ¡Oh, guasito! ¡Efectivamente, guasito! ¡No hay nada! ¡Juanita, tengo miedo! No, digo, Juanita ¡Vengase nomás! ¡Vengase! ¡Vení a un peor de mi mano! ¡Vení! ¡ Goodbye, feels well! ¡No hay nada! ¡Anai me estáis pegando guatazos como la vieja! ¡Oh, shite! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh, cuidado! ¡Oh! ¡Oy, cuidao! ¡Oh, oh, oh, oh! Cuidado, el sentón de la vieja, buena Juanita ya lo tenis listo, ya se muere, mira, usted no tenía ni un brillo, ni un brillo, vengase Juanita, vengase, tome, 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 escudo fantástico, no está lo guatona, guatona, vieja, vieja guatón, digo, ¿dónde está mi señora, ahí está mi señora, venga, resigno ailsa, admira, ahhh, oh, eh, esta guatona, ¿no? no me sirvio de nada hay tipo otro ven para la ayuda en el pez de mi mano vien es que es la juanita esta bola porque es la juanita es bella oh y juanita viste fue a ser ido a la primera gente y hay un vecino que se va a la guachito voy para allá ah se me chiste normal ay guachito ay que salto mira yo tambien salto guachito oh oh si era una broma ahi esta el otro ¡Ajá! ¡De venganza! ¡Chao! ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por acá! ¡No era por ahí! ¡Eh, Alexander! ¡Amor mío, guachito carnudo! ¡Uy, guachito! Y literalmente carnudo, porque está lleno de carne ¡Hola, guachito! ¡Ah! Veo que al final has conseguido llegar aquí por tu propio contra. Es obvio que eres fuerte como un roble. Cualquiera no hubiera podido encargarse del gigante. ¡Solo tú! ¡Era prácticamente un dios! ¡Obviamente ni yo, el gran Alexander, hubiera podido! Lo cual significa que solo me queda una cosa que pedirte. ¿Serías tan amable de someterte a mi prueba? ¡Ven a avisarme cuando estés listo! ¡Llevo tiempo queriendo luchar contra un guerrero tan experto como tú! ¡Ja, ja, ja! Pero, Alexander, yo, yo, es que Alexander te quiere. ¿Estás preparado, guachito? ¡Usted vele nomás! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh, pero! ¡Qué buen poderoso! ¡Guachito te iba a sacar la chucha! ¡No, guachito! ¿Te acuerdas cuando me dijiste que te pegara en la espalda? ¡Toma en la espalda! ¡Uy, guachito! ¡Estás bien! ¿Alexander? Como sospechaba, la victoria era imposible. ¡Ay, no, guachito! No te pongo a decir. ¡Te lo agradezco! ¡Sabía que tenías madera de campeón! ¡Ha sido una batalla maravillosa! ¡Te lo imploro! ¡Toma mi legado! ¡De mi interior! ¿Pero cómo? ¡Uy, guachito! Todos los receptáculos están destinados a romperse algún día. ¡Pero el gran Alexander vivió como un guerrero hasta el final! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora tengo que hacer catapó! ¡Ja, ja, ja! ¡Alexander explotó! Sus últimas palabras fueron ¡Allá voy, mamita! ¡Ah! ¡Es una muerte honorable! ¡No es como el otro huevo! ¡No es que el pedófilo es de mierda! ¡Guachito! ¡Aquí tengo las entrañas del mismísimo Tito Alexander! ¡Guachito! ¡Que me se autoinvoló, guachito! ¡Vaya, compi! ¿Es la tripita del Tito Alexander? ¡Gracias, compi! ¡Soy un guerrero tarro y tengo que ser fuerte! ¿Me las puedo quedar? ¡Lo entiendo! ¡Sere fuerte! ¡Lo bastante fuerte como para merecer las tripas del Tito! ¡Adiós, compi! ¡Y gracias por todo! ¡Nunca te olvidaré, compi! ¡Y una recompensa! ¡Nunca te olvidaré, compi! ¡Y una recompensa! ¡Nunca te olvidaré, compi! ¡Pero, guachito! ¡Nunca te olvidaré, compi! ¡Vamos a hacer la corta! ¡Allá voy! ¡No, no, 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 no! ¡Nunca te olvidaré, compi! 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 ¡Poli! ¡Ja! 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 ¡Facilito! ¡Gente en la prensa! ¡Uy chihuahua! ¡No por qué viene! Muchas gracias por ver, gente, por estar ahí. Recuerden, si les gusta el contenido, si les gusta lo que ven y quieren que siga ganando puntos de malicia, pues sí. Tienen que dejar su like, recuerden suscribirse, compartirlo con sus familiares amigos y nos estaremos viendo ya para la siguiente. Así que eso, gente. Cuídense y ¡Chao! 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 ¡Ven y pide, mi mano viene! Porque son todos los troll, yo los odio a todos. Porque el Alexander, el se explotó y más. ¡Ven y pide, mi mano viene!